Ya nos estamos acostumbrando a la manipulación que se está dando en algunos aspectos en la RTVA de un tiempo a esta parte y lo que vemos es que esto se va agudizando. Son los propios trabajadores los que han denunciado la manipulación de los informativos. Canal Sur ha dedicado a Bildu en campañas municipales 23 minutos y 37 segundos. Sin embargo, a la entrada en vigor de la ley de vivienda 19 segundos. A la compra de votos de Mojácar 21 minutos y 1 segundo. Cuando el caso ha afectado o al PP, dos segundos. Al sumario de Maracena, 26 minutos y 34 segundos. Por 41 segundos la inversión del Gobierno de 580.000 millones para la atención primaria. Tampoco han dedicado en los informativos ni Noticias 1 ni Noticias 2 de Canal Sur ni un solo segundo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a la Consejería de Presidencia por los contratos express o la ayuda de 275.000 euros entregada por el Gobierno andaluz a una asociación de José Manuel Soto. Creo que son tres ejemplos relevantes y que dan una clara fotografía de hacia dónde se están dirigiendo los informativos de RTVE. En estos días, señor Mediado, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Y desde aquí lo que sí le vamos a pedir es imparcialidad y buen hacer. Aún estamos a tiempo de reconducir la situación y que el servicio público, que es Radio Televisión Andaluza, pueda seguir prestando un servicio para todos y para todas y donde todos y todas nos sintamos representados como andaluces. Queremos que la RTVE siga siendo esa televisión pública de calidad hasta ahora y que con este modus operandi y con estas acciones no quede en lo que está quedando.